Esta es la fogata del grupo, del grupo pequeño, David Bernard. Vamos a pararnos, a ver si todavía se miran mis hermanos. Aquí están los Bernard. Aquí está la niña bonita. Ahí están los chiquitillos. Ahí está Patricia, ahí está la bebé, ahí viene llegando la comida. Ahí está la barriguita del bebé. Más por acá. ¿Qué les pasó? Todos platicando, pelando, digo, platicando. Yo soy la única que estoy comiendo y comiendo. Aquí está la del millón de dólares. La señora García y el Garcíita. El García alimentando a su familia, cumpliendo su ministerio. Y aquí los chicos jugando con el fuego. Y de ahí, el atardecer. Por ahí arriba, la luna. Y de ahí termina la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!